Me temo que soy la cuota de lo políticamente incorrecto que corresponde en estos tiempos tener en todas partes. Y esto me inquieta un tanto. Yo me he dedicado durante muchísimos años a la enseñanza, que es un campo profesional en el que hace ya mucho tiempo que hay más mujeres que hombres. Los hombres, sin embargo, no han reivindicado paridad. Les animo a que lo hagan. Podrían hacerlo. Quiero decir que las mujeres en el mundo tenemos muchos problemas por ser mujeres. Los hombres también tienen muchos problemas por ser hombres. Y que hemos llegado hasta aquí juntos. Y convendría no sucumbir a ciertas formas de puritanismo que me alarman enormemente. Pero no quiero decir nada más sin pararme al sector primario, porque yo soy de campo. Y eso me importa más que casi todo, aunque parezca mentira. El mundo rural es muy duro para los hombres y para las mujeres. Y no se le presta atención. Los pueblos pierden población a una velocidad absolutamente alarmante. Y tampoco se le presta a esto atención. Y es muy grave. Salir adelante en el campo criando hijos es muy difícil. Ya se críen vacas o se marisque o lo que sea. Es muy difícil para la pareja, para los dos. Quiero decir que el problema de la conciliación que ha surgido aquí varias veces, porque antes o después las mujeres tropezamos con el asunto de la maternidad, sí o sí o sí. Y es muy difícil que en algún momento de la vida, siquiera sea para renunciar, no tengamos que planteárnoslo de una manera muy difícil. Y claro, cuando se tienen hijos, las mujeres suelen poner a sus hijos por delante de todo lo demás. Ese suele ser el techo de cristal que impide entre los 30 y los 40 años mantenerse en la carrera durísima de los puestos de cabeza. Se deja a un lado unas cosas para atender otras, porque el día tiene 24 horas y más no da de sí. La conciliación es un problema muy grave y, entre otras muchas razones, porque la sociedad ha hecho una serie de elecciones, muchas de ellas inconscientes. Una de esas elecciones es pensar que las mujeres solo tienen un valor social si hacen exactamente lo mismo que los hombres y como los hombres. O sea que hay una parte grande del trabajo de la mujer que no ha sido nunca reivindicado por nadie. Y yo lo quiero reivindicar aquí, el de mis abuelas, mis bisabuelas y todas aquellas mujeres. Hace mucho tiempo que también fueron mujeres trabajadoras, porque las mujeres han trabajado mucho y muy duramente sin salario. Sospecho que la expresión mujeres trabajadoras significa mujeres asalariadas y no son exactamente lo mismo. La vida moderna es complicada. Hemos creído o querido todos que es fácil tenerlo todo, no es cierto. Por todo se paga un precio. Y por tener hijos se paga un precio. Si queremos tener una trayectoria profesional, sé de lo que hablo. Yo renuncié a cosas que supuestamente tenían mucho valor para poder tener hijos. Y no me arrepiento ni un minuto. Y ahora mismo, pues permítanme que descienda a lo personal de una manera, pero muy breve, tengo un marido que está más allá de la conciliación porque ha alcanzado la perfección en el don de la ubicuidad. Trabajando todos los días para que su mujer ande predicando por estos mundos de Dios. Y ese hombre merece un reconocimiento. Quiero decir que con los hombres hemos luchado mucho en este planeta para llegar hasta el siglo XXI, o el cinco mil y pico según el calendario chino, no son enemigos. Ellos tienen sus problemas y se quejan poco. Y nosotras los nuestros. Y parece que nos quejamos algo más. No es que no haya cosas que mejorar, las hay a porrillo, a cientos. Pero creo que vamos a ir mucho mejor. Si reconocemos que con los compañeros, ¿vale?, que los hemos tenido a lo largo de la vida como padres, como hermanos, hijos, estamos mejor. Que de las situaciones de discriminación los hombres no tienen la culpa. Y que ellos también padecen situaciones de discriminación en muchísimas ocasiones en su vida. Y no lo dicen y no lo reconocen. O sea que, ¿convendría no convertir a media humanidad en enemiga de la otra media? Entendiendo que la siguiente generación depende de que media humanidad se entienda con la otra media. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.